1, 2, 3, go Radio UH, con ustedes, Guillermo de Lía. Hola, buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de uso recreativo. Este jueves 22 de diciembre, estamos cercanos al fin de este año, para, bueno, una nueva hora de música acá en la radio de la Universidad Hostal de Chile, en la frecuencia 90.1 de FM. Y también nos pueden escuchar, nos pueden sintonizar on demand en las redes sociales de la radio y también van al archivo de iVox, donde están depositados todos los programas de uso recreativo. Así que nada, todo listo, comencemos con la primera canción de la noche. ¡Gracias! 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 Una versión que es algo más rápida que la original, además de incorporar esos instrumentos de viento que resultan una versión bastante fiestera, por lo menos a mí me suena un poco eso. Los Tijuana no, como les decían, fueron un grupo de México que misturaban distintos estilos musicales, siempre dentro del área del rock, verdad, punk, ska, y bueno, y algunas otras cosas, caracterizados también por ser un grupo bastante politizado, ya sea por sus letras como por la manifestación expresa que le dieron a distintos movimientos sociales y políticos. De esa forma nos sorprende que hayan elegido versión de una de las canciones de Los Claves, otro grupo también conocido por sus posturas políticas y en particular esta canción que refiere a una cantidad de cosas pero que bueno, la más obvia y la principal quizás sea la Guerra Civil Española y a Federico García Lorca. Esta versión de Spanish Bombs de Tijuana no, está en el disco Transgresores de la Ley del año 1994 y que es el cuarto disco de los cinco discos de estudio que este grupo grabó a lo largo de unos diez años más o menos de trayectoria, desde principios de los noventa a principios de los dos mil. También en ese periodo grabaron un disco en vivo y obviamente como todo grupo ahí relativamente conocido, ya salieron algunas antropopilaciones, pero tienen como les decía cinco discos de estudio. Y bueno, Spanish Bombs, una de las canciones escritas por Joe Bestrammer, uno de los Clash, que forma parte de ese doble disco. Es una edición original, que fue en vinilo de 79, el London Coat. Así que nada, ahora vamos a seguir escuchando más música. El programa de hoy va a ser bien musical, pretendo hablar poco y nada. Vamos a seguir con otra canción muy conocida. Vamos a escuchar la canción de Gineas a Pan Rocker de los Ramones, pero en la versión de los Yeah Yeah Yes. The key's are all hocked up and ready to go. Ready to go now. Got better, sopods point's gone to the disco, tactical go. But she just couldn't stay. She had to break away. N eliminating really has it all. Oh yeah oh yeah. She is, Pum-pum, 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 Pum-pum Pum-pum, Pum-pum Sheena is a punk rocker, Sheena is a punk rocker, Sheena is a punk rocker now I'm just a fool 1, 2, 3, 4 Pum-pum, Pum-pum rocker, Pum-pum, Pum-pum rocker Pum-pum, Pum-pum rocker, Pum-pum, Pum rocker Pum-pum, Pum-pum rocker, Sheena is a punk rocker, Sheena is a punk rocker, Sheena is a punk rocker now Lo ha anunciado la segunda canción de este programa de uso recreativo, Sheena is a punk rocker en versión de los Yeah, Yeah, Yes Este gran trío integrado por la vocalista y pianista Karen Au, el guitarrista y la práctica multi-instrumentista Nick Sinner y el baterista Brian Chase Esta versión de los Yeah, Yes, esta muy conocida canción, forma parte de un disco que se llama Heroes Que fue editado en el año 2019 en que participaron distintos artistas O sea que se aparece en Frank Ferdinand, Beck, Pitches y una cantidad de artistas más Que fue grabado, editado como una obra de beneficiencia Recaudar fondos para algunas instituciones de caridad que trabajaban en países que en aquel momento estaban en guerra Esta versión de Sheena is a punk rocker de los Yeah, Yeah, Yes, es bastante parecida a la de los Ramones Uno la reconoce inmediatamente, pero claro, al estar cantada por Karen Au Este, un artista que tiene una gran presencia escénica y es una capa cantando Este, le da un valor especial a esta versión y a la vez que la diferencian algo Pero, como les decía, no es que sea parte demasiado de lo original Este clásico de los Ramones, que es una canción vieja Este, se editó como single en el año 77 Y aparece en algunas ediciones Este, de hecho en la segunda edición del Del segundo disco de estudio de los Ramones, el Live Home Ahí se reemplaza una canción que había salido en la versión original El disco y meten esta porque había pegado mucho Y después también, creo que remasterizado, regrabado, no recuerdo bien La editan o la incluyen en el tercer disco de los Ramones El Rock a Churrasia del año 77 Y es ahí, como que ese es el disco que es como la casa tradicional de esta canción Pero, como les digo, también había salido en algunos tirajes del disco anterior Algo que es bastante común en la música, ¿verdad? Sobre todo cuando hay algún film comercial ahí en las disqueras Hacen algunas cosas de este estilo A veces con o sin el consentimiento o beneplácito de los artistas Así que, bueno, vamos a seguir con música Bastante movida, música de este tipo que invita a bailar No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nobody But Me, una canción muy vieja compuesta y grabada originalmente en el año 1962, hace 60 años, por parte de los Isley Brothers. Aunque la versión más conocida, por lo menos con la cual se hizo famosa, tiene unos años menos. Es la de un grupo que se llama The Human Beans, son los One Hit Wonders, literalmente, esta fue su única canción con la que pegaron, la única canción que pegaron, que entraron en los rankings. Esta es una versión de Nobody But Me del año 68, seis años después entonces de la edición original de la canción, pero igual es una cantidad de años, 56 en este caso. 54 en este caso. Una canción muy conocida que en alguna medida es una suerte de estándar del rock and roll primigenio de Garage, tiene múltiples versiones. Esta que acabamos de escuchar es una versión de Los Uruguayos Hablan por la Espalda, que tiene la curiosidad de que forma parte la canción del compilado Algo Records 2017, que se editó en ese año para conmemorar un aniversario, el 15avo en ese momento, de este gran sello independiente de Santiago, el sello Algo Records. Esta versión de Nobody But Me es la cuarta canción que aparece en ese compilado, son 15 canciones, uno puede pensar una recordando o homenajeando a cada uno de los años que en aquel entonces tenía el sello. Además de obviamente aparecer Perrosky, en ese disco aparece una canción de Ima Carena, aparece de Matías Sena, es una canción muy muy linda que Recrimen y Castigo en la peatonal se llama. Que recuerdo que cuando charlamos acá en Uso Recreativo hace un tiempo largo ya con Iván Molina, yo le pregunté, bueno, cuál canción es de las que él había participado, quería escuchar y fue esta la que seleccionó. Él en aquel momento formaba parte de la banda de Matías Sena. También hay versiones o canciones, mejor dicho, de los versions, de La Big Rabia, de Club de Surf y bueno, de otros artistas. Un muy lindo disco de escuchar que es una buena muestra de lo que en aquel entonces era el catálogo de Algo Records. Sigamos con la música, Nico. Pongamos la canción número 4 que es de Love and Rockets. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos escuchando Uso Recreativo Música y Palabras En Radio Universidad Austral de Chile Ahí antes de la cortina pasó lo anunciado La canción Light Rush de los Flaming Stars Es una canción del año 95 que se editó como parte de un EP Que se llama Hospital Heaven or Hell Por parte del sello Vinny Japan Que a pesar del nombre es un sello de Londres Aunque ciertamente con capitales japoneses seguramente de ahí el nombre Y que incluye otra de las canciones bien conocidas del grupo De hecho era la que encabezaba ese EP Era la Kiss Tomorrow Goodbye La canción Kiss Tomorrow Goodbye Este EP, el Hospital Heaven or Hell Fue lo primero que editaron los Flaming Stars Después la canción que escuchamos Light Rush Aparece en dos de sus recopilatorios Nunca formó parte, o no forma parte mejor dicho De alguno de los discos de estudio del grupo Aparece en la recopilación Chin My Perfume The Story So Far Que recopilaba canciones y rarezas del 95 al 2000 Y que fue editado para el mercado de Estados Unidos y de Canadá El grupo es inglés ¿verdad? Y como que de este lado del Atlántico nunca tuvo mucho éxito Ahí sobre fines de los 90 a raíz de una canción en particular Sonaron un poco en radios universitarias Y bueno, se editó esta recopilación para el mercado de Norteamérica La recopilación mencionada de Chin My Perfume Que incluye a Light Rush Y la segunda recopilación sí que abarca un poco más de la carrera del grupo Es un doble vinilo Se llama London After Midnight Singles, Rarities and Bathroom Floor Fillers Que bueno, recopila del 95 del comienzo del grupo Hasta el 2005 Es un grupo que ya hemos escuchado en alguna otra oportunidad acá en el programa Que de alguna forma como que deja ver cierta arrogancia Mezcla cierta arrogancia en su música Con baladas un tanto nocturnas, ¿verdad? De altas horas Ahí también con un blues medio punk Es una mezcla bien interesante Nunca fueron, ¿verdad? Un grupo muy conocido Nunca se hubieron en los rankings, en puestos altos, ni mucho menos A pesar de haber compuesto una cantidad Porque no son pocas canciones que son pequeñas joyas, ¿verdad? Que por ahí en manos de otros grupos Con otra producción o con otros productores Otros ellos Los hubiese llevado a tener un mayor éxito comercial Honestamente no sé si lo buscaron o no Si les interesaba o no Pero lo cierto es que Como les digo Han dejado una cantidad de canciones Muy buenas que están ahí Listas para ser descubiertas Y disfrutables por quien tenga un poco de curiosidad Si les gusta el rock and roll Este es un muy buen grupo Los Flamen Stars Este, básicamente es un quinteto, ¿verdad? Este, formación tradicional Bajo, batería, guitarra y teclados Este, el grupo fue liderado por Marc Desjarné Que es el tecladista y cantante y principal compositor Este, y siguen activos Este, entiendo que hace mucho tiempo Que no editan nada nuevo de música Pero se siguen presentando Siguen girando Siempre como les digo En escenarios chicos O relativamente chicos Y también estas giras No son muy extensas, ¿verdad? Pero sobre todo en Europa Los tipos se presentan dos por tres Ahora cruzamos el Atlántico Y vamos a escuchar Que quizás sea el grupo Más mainstream de la noche El grupo Mazdoni de Seattle I've made mistakes That I'm sure I'll make again Guess I like to live love The first time around No way to fight on No use denying The way it grows Whatever happens Never thought for a second That I let go Everybody says You must have lost your hands Well, one more time It's good enough For me Yeah, one more time Is good enough For me Yeah, one more time Yeah, one more time Gracias por ver el video 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 en los controles y bueno, se va a encargar de subir o programar el archivo de audio para que se emita en el horario habitual del programa, a las 9 de la noche y también en las redes antes de presentar la última canción voy a contarles que bueno, este es el último programa de uso recreativo del año 2022 ya estamos ahí sobre el fin de año y bueno, es un buen momento para cerrar el ciclo en este año no hubo muchas emisiones de uso recreativo creo que son 19 o 20 con tanto el programa de hoy en parte bueno, tuve algunos viajes, verdad los conflictos sindicales de la U a mitad de año también conspiraron para que bueno, durante un mes o un mes largo no hubiese programas de uso recreativo, pero nada, igual fue un año disfrutable donde tuvimos las columnas de Martina Pedreros y Boris Farías a quienes no sé si están escuchando pero le doy las gracias y espero que puedan retomar sus espacios el año que viene si es que volvemos este un año que pasó rápido con una cantidad de cosas que tuvimos dos dos programas con invitados los dos sumamente disfrutables los dos con músicos en septiembre emitimos una charla con Nicolás Barcia un músico clave del rock uruguayo y hace unas tres semanas acá en el estudio estuvieron los músicos argentinos del grupo Cápsula ya les digo dos programas muy disfrutables al menos para mí gente a la cual la admiro mucho así que fue muy lindo tener esa oportunidad si alguien quiere escuchar esos audios o volverlos a escuchar o cualquier otro programa les digo están ahí en el repositorio de uso recreativo en iVox es fácil de llegar también están la mayoría de ellos y no todos están en el canal de YouTube de la radio así que también por ahí puede resultarles más fáciles así que nada antes de ahora sí antes de la última canción les voy a dar las gracias a toda la gente que de alguna forma ha hecho partícipe o de uso recreativo y que se posibilita su misión como Diego Nicolás Toño y todos los chicos de la radio que han estado en los controles a lo largo del año a Miguel el director de la radio por permitir que este programa se emita y nada acá tengo a Calfuco no sé si quiere decir algo Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para todos Muy bien ese fue el mensaje de Calfuco mi hijo que me está acompañando acá en el estudio vamos a cerrar el el programa de hoy con otra canción que hace de referencia a estas fechas ahí que Calfuco acaba de de mencionar esta vez en una canción más cercana nos vamos a ir escuchando a Sumo con una versión o con su versión de Noche de Paz la que es forma parte del disco After Chabón del año 2017 es el tercer disco de estudio de Sumo después de los Divididos por la Felicidad y Llegando los Monos o el cuarto si quieren contar es el Corpiños en la Madrugada ese cassette de corta distribución de poca distribución que se lo tiraron en el año 83 aunque después obviamente hoy por ir lo pueden encontrar en CDE y en algunas otras plataformas sea como sea nos vamos a ir escuchando Noche de Paz subila un poquito Nicolás porque se escucha la pista esta media baja así que dale un poquito de gas ahí me despido que tengan un buen cierre de año y comienzo del 2003 y nos vemos por ahí chau chau Esta engel está, esta engel está Noche de paz, noche de amor Todos acá, por favor Mamá y mi hijo, corran de paz Disfrutando su noche de paz Sueña un sueño imposible Sueña un sueño imposible Sueña un sueño imposible ¡Gracias! Es todo, uso recreativo llega hasta aquí Nos volvemos a escuchar el próximo jueves Desde las 21 horas En Radio Universidad Austral de Chile Muchas gracias Gracias